Con gran éxito y la concurrencia de personalidades públicas se celebró el jueves el Día del Villameñero en la Plaza Food Truck, La Jacobo. En Heronisa Núñez, Eudice el Invencible, Carazaf Sánchez, Machuco Show, Lacey Moreno, Lavallilla y Macusa, entre otros artistas, pusieron la alegría y el baile en este evento, que conmemora un aniversario más de que la UNESCO reconociera a la cofradía de los Congos del Espíritu Santo como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. El animante organizador del evento agradeció a los presentes y patrocinadores por apoyar este impulso al desarrollo local y a la apertura de este espacio de proyección cultural Villa Millera. Entre los asistentes estuvo el exalcalde de Nebolanco, los diputados Betty Jerónimo, Sócrates Pérez y Emanuel Morales, el empresario Miguel Florentino, entre otras distinguidas personalidades. Estuvimos en los medios de comunicación felicitar al equipo que se bajó algo a mí para estos filles y en ese sentido agradecer también al licenciado amigo y hermano René Polanco por el respaldo dado a esta actividad para quien pedimos un fuerte aplauso. Un momento especial y que trajo muchos aplausos fue cuando al inicio del evento el cantante Lenzi Moreno llamó al salsero Luismi que estaba de visita en el lugar al igual que al exalcalde René Polanco para hacer un trío mostrando las condiciones vocales del dirigente político al lado de estos experimentados artistas. ¡Gracias! 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 ¿Cómo me dice? Lo que un día fue, no será ¿Y ya qué? Si no vuelvas a gustarme Dime, René No tengo nada que darte De tu artista me canté Vente a volar a nuestro cielo Y deja miel en tu jaula Dame tu robo voluntaria Me robaré De beber Aplausos para estos amigos ¡Qué lindo! René y Juan Cateva Para gente RDDV Yocasta Durán La página de espectáculo Y entretenimiento Más actualizada Viva expresión De Dominicalidad GENTERD.COM 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 GENTERD.COM